¡Hola niños y niñas del Perquín de la Iverg, les saluda la Tía Gloria! Hoy vamos a seguir conociendo a María, la Madre de Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Presta mucha atención al siguiente video. Dice que el mismísimo Dios la ha escogido para que ella fuese la madre de su hijo. Sí, exactamente. María decidió aceptar tener al Hijo de Dios en su vientre, porque sí, fue una decisión. Ella pudo haberlo rechazado, pero aunque tuvo mucho miedo, dijo que sí. ¿Te imaginas cómo debe ser que te den la tarea de tener y cuidar al Hijo de Dios? Bueno, ella pudo con eso y más. Por cierto, lo que les acabo de contar está en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. María fue una mujer muy feliz, pero al mismo tiempo bastante reservada. Es decir, pónganse su posición. Tuvo que guardar durante mucho tiempo el hecho de que su hijo era el Hijo de Dios. La Virgen María también fue muy fuerte. Ella sabía todo lo que iba a tener que afrontar siendo Jesús su hijo. Sabía que él algún día iba a tener que pasar por duras pruebas. Y ella, como toda mamá, tenía que apoyarlo y ver cómo se hacía un hombre. Y sí, obviamente sufrió mucho cuando llegó el momento en el que condenaron a Jesús, su hijo, a muerte. ¿Y cómo era su personalidad? Recordemos que fue escogida por Dios, así que te puedo decir que fue la mujer perfecta. Tenía un sinfín de virtudes. Era humilde, bondadosa, sencilla, amorosa, inteligente, valiente y, sobre todo, vivía muy cerca de Dios. Dedicaba muchísimo tiempo a orar y le había prometido servirlo y amarlo durante toda su vida. Es todo un ejemplo de mujer. Actualmente, María es considerada como la reina de los ángeles y acompaña a todos los santos y a Dios en el cielo. Así que, por favor, no te olvides de siempre hablarle. Considérala como una segunda mamá. Y recuerda lo importante que fue y que es hasta el día de hoy. Para la actividad de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. El cuaderno de croquis. Lápiz de mina. Goma. Saca punta. Pegamento. Lápiz de colores. Y la ficha de trabajo que es esa. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar nuestro trabajo. Vamos a ubicar el cuaderno en forma vertical, así. Y también vamos a buscar la página que nos corresponde trabajar. ¿Cierto? Luego, vamos a tomar la ficha de trabajo y la vamos a pegar. ¿Ya? De esta manera. ¿Te fijas? Así. ¿Ya? Ahí. Después, le vamos a pedir al adulto que te acompaña que, por favor, te proporcione una tarjetita con el nombre del día en letra y imprenta mayúscula y la fecha en números. Así como esta que yo tengo aquí. ¿Ya? Luego, tú la vas a transcribir en la parte superior de tu ficha con el lápiz grafito. ¿Ya? ¿Ya? Después, vas a tomar tu lápiz grafito y vas a ayudar a la niña ya con tu lápiz grafito, marcando el camino que te va a llevar a la virgen. ¿Ya? Después, vas a pintar o colorear la niña y la virgen. Y te va a quedar ya de esta manera. Yo aquí te lo voy a mostrar terminadito. ¿Ya? ¿Te fijas? Así. Mira. Así. ¿Ya? Marcaste el camino que te lleva a la virgen. ¿Cierto? Que la niña quiere llegar hasta la virgen. ¿Cierto? Y tú marcas el caminito. Luego coloreas. Y recuerda que tú tienes que enviar una fotografía a tus respectivas educadoras para que ellas vean tu trabajo realizado y puedan evaluar. ¿Ya? Y finalmente, vas a doblar lo que te sobra de la ficha de trabajo hacia el interior. ¿Así? ¿Ya? Así. ¿Para qué? Para que no se te deteriore tu ficha en el cuadro. ¿Ya? Que estés muy bien y nos vemos pronto en otro video. ¡Chao!